Bueno, pues el día de hoy tuvimos el honor de recibir a nuestro estimado Alfred y a nuestro estimado Giovanni quienes han encontrado en el campo de batalla, en el portete de Tarqui, algunos accesorios que fueron utilizados en esa época como son munición, Alfred encuentra 90 municiones que son de plomo, algunos accesorios de los cinturones, accesorios de los fusiles, parte de la baqueta y Giovanni también ha encontrado 26 municiones y accesorios de la baqueta, entonces es algo muy interesante que personas que nos ayuden de esta manera buscando estos objetos que tienen mucha relevancia histórica, entonces nosotros muy agradecidos con estos señores que nos han colaborado donando a esta casa patrimonial que le dará mucho realce para continuar presentando a los turistas que nos visitan de diferentes partes Ya como la última vez un montón de balas de plomo, hebillas, restos de las armas, generalmente botones, gatillos, de las mosquetas y las otras cosas, soportes para este polvero, no sé cómo se llama, para poner polvo ¿Por qué lo haces esto? Me encanta buscar cultura ancestral o cultura generalmente de Ecuador, de todas las epocas, significa de las incas arriba hasta las guerras o batallas de los últimos 100 años, 200 años ¿Con qué buscas? Yo tengo un detector de metales, más o menos profesional Él sirve solo para profundidades de, no sé, hasta medio metro, pero todas las cosas están arriba y es un poco para tranquilizar también la naturaleza y ayuda un poco como aquí el museo para encontrar las cosas Un día pasaba frente a mi casa, Alfred, pasaba justo con una máquina detectora y yo también tenía una máquina que me traje a Estados Unidos entonces, y ahí empezó la amistad y me invitó a buscar, dice, vamos a buscar los retos de la guerra en la victoria del porteto, vamos Días, semanas, yo creo que un mes, creo que pasamos así, pero casi todos los días horas, horas de horas, ahí pasábamos buscando en toda la montaña, parte del verde todo lo que es para un lado, para otro lado de la, de donde es el templete buscamos, pero falta mucho por buscar yo creo, falta bastante por buscar, porque debe haber muchas cosas más y ahora vuelta vamos a donar, ya, totalmente, todo lo que tenemos porque nos pensábamos quedar con eso para el recuerdo, pero mejor que se exhiba aquí, ¿no es cierto, Alfred? Entonces, también una invitación ya para Alfred, el día lunes va a haber una ceremonia aquí por conmemorarse la batalla de Tarqui, entonces también está cordialmente invitado pues para hacer la acta de entrega y recepción de la donación del material que fue encontrado en el campo de batalla ¡Gracias!